y bienvenidos a otro vídeo de switch para todos hace tiempo que ya no subía vídeo pero ahora pues bien vale la pena porque ya saben todos la emoción que está ahora en nintendo en youtube en todos lados porque banjo kazoo y por fin está en super smash bros ultimate más de 16 años esperando este personaje aquí por fin ha llegado que me encanta es la manera en que fue presentado y más porque no fue la versión de microsoft de banjo kazoo y nuts and bolts esa no me hubiera gustado pero qué bueno que decidieron meter la versión de nintendo 64 la clásica en la que todos queríamos y más importante que pues decidieron meterle los movimientos de los clásicos de banjo kazoo y banjo tui eso fue lo mejor que pudo haber pasado porque sinceramente se hubieran metido los carritos de 360 de banjo kazoo y no me hubiera gustado aquí vamos a hablar sobre pues lo que nos pareció fue increíble la presentación como el troleo de dog hunt pero al final llega banjo del cielo a pues aplastarlo literalmente bueno banjo kazoo y uno de los mejores juegos de nintendo en 1998 cuando empezó esta saga en lo particular yo yo sí jugué toda jugué banjo kazoo y lo pasé completamente banjo tui también lo pasé completamente y me alegra que este banjo en serio la verdad ya tenía mucho tiempo pidiéndolo qué bueno que regresó a casa de alguna u otra manera iba a regresar y en este 3 era la oportunidad era ahora o nunca como ya habíamos visto bueno como yo ya lo había visto en algunos otros vídeos era ahora o nunca cuando tenía que regresar banjo a a su casa nintendo ahora que regresó pues ahora sí es que es épico va a ser épico ver a mario pelear con banjo porque era bueno yo siempre lo vi como una rivalidad no sé ustedes que esté déjenmelo déjenmelo en los comentarios a ver qué opinan si a ustedes también si ustedes piensan que que banjo y mario son fue una rivalidad muy grande en la nintendo 64 el escenario el escenario es hermoso es precioso es perfecto se ve de fondo bottles en el topito que nos enseñaba los movimientos el final smash es los de jinjonator es increíble y los pequeños niños que están a un lado de él que muchos no se han fijado pero yo sí me lo noté gruntis en la el diseño que tiene tiene como una máscara no sé si sea su máscara que tiene a los lados o sea su cabello pero la veo muy oscura del rostro ese diseño pues no estaba así en en banjo kazoo ni banjo tuy porque bueno en tuy es un esqueleto pero en banjo kazoo no sé por qué tiene ese diseño con el rostro así es un jefe o probablemente sea un jefe si ven la toma de de la cinema de la claramente que bueno que es un jefe gruntis va a ser un jefe de eso sí estoy seguro y lo que pinta esto por algo regresó en banjo a nintendo porque se viene un nuevo juego de banjo kazoo y yo lo sé mucha fe en que banjo kazoo se presentará para este smash en este E3 y si logró de hecho hace tiempo subí un vídeo donde si donde yo predecía que banjo kazoo y regresaba a nintendo y pues le atiné le atiné el año pasado se va a regresar banjo kazoo y con un nuevo juego espérenlo yo lo sé este esto no es nada más porque si sabemos de la buena amistad que ya tiene microsoft con nintendo y va a regresar un nuevo juego de banjo para las dos consolas estoy seguro para para xbox y para nintendo esto ha sido todo espero que les haya gustado mucho muchísimo el vídeo si es así compartan den like háganme saber en los comentarios si notaron algo más en el tráiler porque bueno eso yo fue lo único que noté es lo de gruntis y pues bueno nos vemos en otro vídeo hasta la próxima no 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 ¡Suscríbete!